Si, de todo te crees, te creas, más de lo que es, de la paz, de Señor. Pero todo difícil, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria, te crees, de todo. Pero todo difícil, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria. Te damos a tu gloria, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria. Te damos a tu gloria, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria. Como difícil, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria. Te damos a tu gloria, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria. Te damos a tu gloria, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria. Te damos a tu gloria, te damos a tu gloria, te damos a tu gloria. ¡Suscríbete al canal!